¿Cómo andan mi gente hermosa? ¿Todo bien? Hace unos meses más o menos subí un video reaccionando a Otakus siendo Otakus Todo de la mano de una cuenta de Instagram llamada Otaku del Día a Día Y en ese video les había dicho que si tenía mucho apoyo ese video iba a subir un video hablando de los lolicones ¿Qué son los lolicones? Los lolicones son esas personas que le gustan las mujeres de anime que se asemejan mucho a la contextura física de una mierda de edad Tranquilamente vos googleas loli en google de imágenes y te aparecen personajes femeninos que deben rondar los 16 para abajo Estas personas, estos seres, estos entes justifican sus gustos morbosos con ese personaje en mayor edad Pero se ve como una menor porque en la vida real hay mujeres que son mayores de edad pero que parecen nenas y que todo Tratan de justificar lo injustificable Pero bueno, vamos a reaccionar los lolicones Espero no enojarme tanto Y nada, solamente habrán notado que volví al rojo Les dejo el instagram de harajuku beauty Que fueron las que me hicieron este hermoso corte de pelo y color Para que vayan, le echen un ojo y de paso reserven su corte Y que también vean el reel y tiktok que les hice de la travesía porque tienen que verlo Si les gusta este tipo de videos háganmelo saber dejando un me gusta, un comentario, compartiendo el video Y suscribiéndose y activando la campanita Que si no se suscriben y no activen la campanita Sus hijos van a ser los liconeros Y van a aparecer en un video mío Y yo los voy a putear Al publicar esto, doy consentimiento para que me envíen videos e imágenes sexuales fuertes De cualquier índole y prohibidas No pregunten, solo manden al priv Si son de lolis, mejor Y una imagen de un chabón que no tiene ojos No sé por qué no tiene ojos Juliándose a... A una n*** Es que vos ves la imagen y es una nena Acá no me puede decir No, es que es la maestra de intercambio que tiene 45 años No, 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 amigo Esa no te la creo, amigo A mentir al juez A mí no, amigo Frente lolicot de Bolivia Grupo político que busca la aceptación de los otakus Legalizar a las lolis Y la exterminación global de los furros en Bolivia Bueno, una de cal y una de arena ¿Ya va a empezar? Traguito dulce para procesar lo que acabo de ver Yeah, I like NFT Nice flat tits Imágenes de lolis Nice flat tits Significa lindos pechos planos Pero planos, planos Planos de hombre flaco Ahí ya te das una idea de... Terapia, mierda No, 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 no Ay, la concha de tu madre La concha de tu madre Ay, Dios, qué puto asco Ay, no, 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 no Ay, Dios, qué asco Qué asco, qué puto asco Qué puto asco Ay Ni siquiera me voy a tomar la molestia de traducir eso Porque solamente voy a decir ¿Y Dios, diosas de la galaxia? Ahí tenemos a Júpiter y a Urano Las Dios, diosas con más de 10 millones de años de edad O algo así, no sé Es que lo lo lecone, para justificarse Peor que un chorro con las manos en la masa Qué asco, amigo Loco, vayan a terapia O a prisión, mejor No, no, es que... Ay, la concha de tu madre Ay, la reconcha de tu madre Ay, Dios, qué puto asco No, no, no Es que, es que, mira Es que, a ver Voy a tratar de censurar esto lo mejor que pueda Vos ves acá Ve los brazos Ve las piernas Compara los tamaños No me podés decir Que no es un chabón C***ándose una nina de 10 años, boludo Amigo, no, no Los lolicones están mal Están recagados de la cabeza Son todos unos enfermitos de acá Si lo estuviera enfrente Es que obvio Esto a mí como padre me saca Imaginate si fuera, si fuera tu hija Poquito de conciencia, gente Qué gente inconsciente Dios mío Cómo se cagan en el pueblo, eh Traguito dulce para procesar lo que acabo de ver No, se fueron al choto No, 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 no Se fueron, se fueron al choto Ay, no, se fueron al choto No, no, son unos hijos de mil putas No te lo puedo creer Estoy chockeado, amigo Es una banda Qué asco El anuncio de McDonald's Pero mejor Es que no se los puedo mostrar La nena está En el anuncio original Está sentada En las piernas del padre En este dibujo Claro A la enfermedad mental De la p*** filia Súmale el incesto Ponte a pensar, ok De que hay alguien En algún lugar del mundo Que vio Este anuncio Ese anuncio Así como lo ves Y dijo Ey Y se ve Estar sentada En el regazo del padre No sería mejor Que estuviera sentada En su p*** Te juro que yo Que tengo que pegarle a alguien Tengo que pegarle a alguien Alguien tiene que cobrar Dios Hagrid Hagrid Ayúdame Por favor ¿Qué carajo hago? ¿Cómo? ¿Cómo alivio? Toda esta frustración Que tengo Hagrid ¿Ah? Por favor Vos tenés la solución No yo Tenés razón Boludo Tenés razón ¿Sabés que tenés razón? No sé qué haría sin vos Hagrid de Play 1 ¿Ah? La remera del holicón De Epshire Están disponibles Ahora en mi web No, es una banda Enfermo de mierda No Para los que no entiendan Busquen Isla de Epstein Y ahí van a entender Un poquito del contexto Bueno, se lo voy a contar yo Porque no lo van a buscar Es una isla En donde van famosos A cogerse menores Lo prometido es deuda Aquí traigo la profanación A la poni Hice algo muy bizarro Espero que les guste Entiendo que exista la ley esta De que todo lo que exista En internet Tiene su propia rule Pero Hacer rule con Con esto ¿En serio? ¿Vos ves esto? ¿Cuánto le das de edad? Ahora viene el repelente femenino A decir No, porque En la historia Ponme En la vida real Es una mujer Que trabaja en blanco Con aproximadamente 20 años Está bien Está bien ¿De casualidad me dejarías revisar tu historial? No, 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 no Ya dos enfermedades juntas, no La incesto te la dejé pasar Pero furro Mi amor por las lolis Jamás será vencido He vuelto entre los muertos Solamente para mirar un día más El pic de la humanidad Johnny McFly Probablemente 30 años Vive en la casa de sus viejos No estudia No trabaja Pasa su mañana Tarde y noche Viendo animes Cuando Genshin Impact Perdón para los que jueguen Genshin Impact Pero bueno Ustedes tienen que convivir con estas especies Mi más sentido pésame ¿Yotas o lolis? Lolis serían Nenas M**** de edad Yotas serían Nenes M**** de edad Tengo miedo de ver los comentarios Los dos Pero le tengo preferencia al Yota Más cuando un adulto le hace co- No Traí todo dulce para procesar la mierda que acabo de leer Acá hay bardo con un creador de contenido Que voy a tachar su nombre Solo vine a presumir de tatuaje Y decir que Serial Experiment Lang Es una obra de arte que tenéis que ver sí o sí Y ponen ahí a la protagonista De una forma llamativa Provocativa, digámoslo así Le cayó todo el hate porque la protagonista de Line Es menor de edad Que te hayas tatuado a una niña de 14 años en ropa interior Y te parece completamente normal Busca ayuda Sí, sí, Line tiene unos peculiares Catorce años Ya mismo denuncian por tener un tatuaje de una niña de 14 años que no existe Por mucho que sea un dibujo Es turbio de cojones El sexualizar un dibujo que tiene rasgos de niña pequeña Si fuera el dibujo de una niña real, sí Pero este caso es un personaje de ficción Un ser que no existe en la vida real Como para que lo traten de La estás sexualizando una niña pequeña Podete pensar que cada 4 años esta gente vota Y su voto vale el mismo que el tuyo Podete pensar De que si vos a esta persona le pegás en la calle Te iba a caer un juicio legal Por violar sus derechos Así estamos gente Me daría vergüenza ser tú la verdad A mí me daría vergüenza no saber separar la ficción de la realidad como tú Oye, lo de normalizar la p*** filia Porque es un dibujo o es ficción ¿Va con todos los otakus o solo contigo? No me metas en su saco, por favor Yo en todo caso voy con una Dragon Maid No con las lolis Son todo igual de mogol Banco Abigail Probablemente la única mujer en todos los comentarios Que si, que sois muy moralistas todos Y os gusta quejaros por un tatuaje de un dibujo O por lo que cuadre Para demostrar lo moralmente superiores que sois Pero quien habla de moralidad superior o nada amigo Simplemente se señala lo evidente No está bien sexualizar a un menor de edad Y que sea un dibujo No cambia literalmente nada Es un dibujo primero que nada Segundo Es literalmente la personificación de la tierra Así que tiene miles de millones de años O sea No conforme con avalar la p*** filia Que encima me hace spoiler A ver el perfil de este cristiano General de generales Tu sensei De confianza Me he visto más de 1500 animes Esto es un... Ah, no mariposa Voy a buscar un nervijo No vaya a ser cosa que me contagie de algo este pelotón Muy bonito y todo lo que quieras Pero por qué Soline está casi desnuda De hecho En el anime hay una escena Donde se quita la ropa por el calor Que hace en su habitación Al tener tantas máquinas funcionando Aunque esto está más exagerado ¿Más exagerado? ¿Más exagerado? Para lo que no sepan La escena es esta Y el tatuaje que se hizo Es este ¿Más exagerado? Siendo sincero Parece una versión H O sea, hentai Pornografía Pero ¡Está muy bueno! Es más o menos lo que pretendíamos Cuando se hizo el diseño No, no Yo a vos, pibes Con la mejor, eh Con la mejor, pero No podemos esperar que la justicia Haga todo el trabajo ¿Cómo fue echarse un tatuaje? Google Buscar Hagrid, ayúdame Por favor Por favor Te juro que no vuelto más Hagrid, hacía algo Por favor No quiero decir algo obvio Pero nunca está de más Yo Repudio totalmente Acciones que comprometan Niños reales Si eres un No creas que simpatizo contigo No soy el mismo tipo De basura que tú Bien ahí Nunca confundir la ficción Con la realidad Lo digo Porque ya me ha pasado Que suena así Así como, querida Segundo intento de Hashtag Loli Boys Esto no lo puedo hacer solo Amigo Gracias por acompañarme ¿Eh? El perro cruzó la calle Pero realmente No se sabe Por qué motivo El motivo Puede ser muy valiente Tanto re*** Vas a tener pelota Hagrid Esto está siendo más fuerte que yo O así salgo O empiezo a matar gente Volviendo a lo que dijo este cristiano Estoy harto que nos piensen Que todos somos iguales ¿Por qué creen que es así? No les basta con buscar en Google Imágenes Loli memes Pongan así Loli memes Nada más Y los memes que salen FBI Así te quería encontrar Lolicón identificado Entren Entren Wow Por suerte No todos son así ¿Eh? ¿Eh? A ver otro ¿Cómo amanecisteis? No ¿Qué es esta escena? No Si también los japoneses Son unos Un poco adolorida Que cayó la organización Oh Qué gracioso Bueno Un lolicón va caminando Y ve un jardín de niños Y después ve unas lolis Las lolis El lolicón hablando a otro lolicón Te va a encantar este lugar Es Disneylandia Pero para los degenerados Tranquilo vos ¿Cómo chota era tu nombre? Que vos sos la única excepción Entre millones y millones De propensos Degenerados De mierda Hijos de remil Puta Los odio a todos Muéranse Qué asco Ah mirá Milai puso algo En mi gobierno Las lolis serán legales Bajo un permiso Que indica que no tenés No Como manejan este humor También hablan así En la vida real No te jodo Lo sé Porque yo fui testigo Tuve amigos loliconeros Y sé cómo hablan Y sé cómo Se dirigen Hacia una persona Que curiosamente Es menor de edad Fuera de joda Es muy peligroso Hay un meme Que es buenísimo Pero es literalmente Como habla un lolicón Hana Usaki 2006 XD Y pibarda Ekerorosco Vaya Tenemos una loli FBI Ni lo pienses Tengo 15 XD 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 Yo 19 Yo soy mayor que tú Soy tu senpai XD FBI ¿Otra sentencia? Yo Vale me callo Ustedes lo tomarán como un meme Pero Fuera de joda Los lolicones hablan así No les jodo Hablan así Acá voy a contar una experiencia personal Así que cerramos acá Parte de comedia Yo alrededor del 2020 Llegué a escrachar junto con mi grupo de amigos A un chabón Que hablaba con Pibas menores de edad ¿Qué tal menores de edad? A ver En ese entonces yo tenía 20 años 2020 yo tenía 20 años El chabón también tenía 20 años Y el loco teniendo 20 años Si hablaba con pibas De 17 De 16 15 14 Lo más bajo que le hemos encontrado en su chat Porque al momento de haberlo escrachado Cayeron un montón de pibas A mandarnos mensajes Mostrando los capturas Que el chabón hablaba con ellas Y hablaba con ellas De esta forma La edad más chica Ojo acá Es con una nena De 11 años Estoy sin palabras De solo recordarlo estoy Me deja mudo No entiendo por qué los lolicones Hablan tan como la mierda Y no son como PedroCraft Hola ¿Hola? ¿Tienes novio? Si por Entonces por qué me hablas P*** de mierda Ay Dios PedroCraft Como te amo Y bueno gente Este fue el video de hoy Ya saben Si les gustó Déjenme su me gusta Comenten Dando su opinión Compartan el video Así más gente lo ve Suscríbanse si no están suscritos Y activen la campanita Que si no están suscritos Y no activen la campanita Van a tener un hijo Loliconero Se van a embarazar Y su hijo Va a ser Loliconero Si llegamos a la meta De 15 mil me gustas Voy a arriesgar Aún más mi cordura Le voy a traer La segunda parte De reaccionando Loliconeros Y me la voy a jugar Tengo pensado también Reaccionar a los furros Pero dependerá de ustedes Yo me voy Antes que me agarre un derrame Hagrid ¿Dónde carajo estás? En estas circunstancias Solo sos vos El que está conmigo Gracias por todo Hagrid ¿Ah? ¡Suscríbete al canal!